Más de 200 vecinos de las fincas de Tierra y Changuina de Palmar Sur en el Cantón de Osa. Al tener una orden de desalojo para el miércoles 29 de julio, amanecieron este martes bloqueando el paso de la carretera interamericana sur en ese sector. Según el comunicado del Comité Campesino de Lucha por la Tierra y Finca Changuina de Palmar Sur, sienten tradición del gobierno del actual presidente de la República, Luis Guillermo Solís, con los compromisos adquiridos con las organizaciones sociales de la zona sur durante la gira que se realizó a finales de junio. Para manifestarnos contra el gobierno, específicamente contra el departamento de desalojo de fuerza pública, acá hay personas de dos fincas ubicadas acá en Palmar Sur de Osa, Finca Tierra o Finca Changuina, estamos a las puertas de un desalojo que se pretende materializar el día de mañana, ya sabemos que se pretende materializar el día de mañana, no obstante, no tenemos un documento que nos permita ejercer nuestra defensa en un tribunal. Manifestaron que la lucha es justa y que ante la falta de voluntad política para resolver los problemas de los campesinos, se ven obligados a tomar las medidas necesarias para ser escuchados. Nosotros ocupamos las tierras para trabajar, para sembrar maíz, arroz, frijoles y todo lo que necesitamos los campesinos. Además, es una lucha continua porque hace siete, ocho meses que me balearon mi compañero ahí en esas parcelas y ahí estamos. Por eso es una lucha muy buena con todos los compañeros aquí presentes y que sigamos adelante, que nos den estas tierras para nosotros trabajar. Para los agricultores, esa es la cuarta vez que tratan de desalojarlos de estas tierras. Todos tenemos hijos y nos quieren tirar a la calle. ¿A dónde vamos a llegar a este país? Si todos nos dejamos que todo el país suceda lo que sucede a este padre que está chiñando esta niña o este niño, ¿qué va a suceder? ¿A dónde está el presidente que iba a ayudar a los pobres? No existe el presidente que ayuda a los pobres porque así nos tiene aquí el día de hoy. Esta es la ayuda que nos está dando. En el lugar estuvieron presentes la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito para mantener el orden.